Claro está trayendo un nuevo dispositivo dentro de su oferta de cámaras en el producto que nosotros denominamos ClaroCam, que es esta cámara ZTE. Es una cámara de tercera generación que utiliza el canal de videollamadas para establecer una sesión de monitoreo es una cámara que permite desde cualquier terminal que sea tercera generación y disponga de videollamadas establecer una comunicación como la que yo tengo ahora desde este móvil y administrar desde el teléfono todas las funcionalidades de la cámara. Rotar el zoom, establecer nuevos usuarios para que puedan acceder y monitorearla, hacer rotar la cámara en cualquier sentido en que la cámara esté ubicada está preparada para estar colgada, está preparada para funcionar en movilidad, con lo cual dentro de la red de cobertura de tercera generación de Claro en toda la Argentina es posible utilizarla y es posible acceder desde cualquier móvil 3G que tenga videollamadas al monitoreo que permite realizar la cámara. Nosotros creemos que dentro de la oferta, dentro de los clientes de Claro y el mercado, hay un público que tiene necesidades de monitoreo, no necesidades de seguridad avanzadas, pero sí pequeños comerciantes, amas de casa o algunos empleos que requieren movilidad como puede ser dentro de un vehículo y que requieren acceder o alguien requiere acceder centralizadamente a monitorear alguna situación, monitorear avances en la evolución de una obra o controlar algún ambiente de tu casa, con la funcionalidad de que no requiere ningún soft y es muy fácilmente accesible porque lo que hay que establecer es una llamada desde cualquier teléfono de tercera generación que tenga la videollamada habilitada. Estamos desarrollándola, queríamos presentar en Expocom, compartir con el mundo de las telecomunicaciones el producto, también tener feedback de ustedes y lo vamos a estar presentando a nuestros clientes también en nuestro centro de atención aquí de Buenos Aires para que puedan acercarse, puedan probar y podamos ajustar la oferta para un próximo lanzamiento. Nosotros desde el año pasado, desde el lanzamiento de nuestra red de tercera generación, nos hemos enfocado fuertemente en el desarrollo de productos asociados a la capacidad de datos que tiene Claro. Internet móvil, nuestro principal producto que hace uso de la red 3G, nos permite desarrollar, como hemos lanzado, productos como la descarga de música a alta velocidad con nuestra plataforma de Full Tracks, Claro Music Store. Estamos desarrollando también productos para utilizar toda la gama de tecnología que ofrece tercera generación como la videollamada y la alta capacidad de transmisión de datos, enfocados en el segmento corporativo, como por ejemplo monitoreos a través de cámaras, enfocados en el segmento de los jóvenes, como el desarrollo de las comunidades. Tenemos un blog en el que nuestros clientes pueden postear imágenes y también videos, postearlos a alta velocidad y permitir que accedan desde cualquier parte del mundo a ver esos videos. Y enfocados muy básicamente en el desarrollo de comunidades en la telefonía móvil. ¿Qué significa comunidades? Todos nosotros trabajamos con alguna comunidad o utilizamos alguna comunidad para conectarnos con nuestros amigos o en el mundo de los negocios o en redes sociales de ex compañeros de colegio. Nuestra idea es transportar esa movilidad, darle movilidad a esas comunidades a través de los teléfonos celulares. A partir de 3G, los servicios como los que les comentaba de Fulltrax, la descarga de temas completos, ha evolucionado y ha crecido, creo que más de un 600% en lo que va del año. Son servicios que, si bien están disponibles para múltiples tecnologías, la tecnología 3G, claro, permite que esa descarga sea a muy rápida velocidad y le da un acceso casi inmediato al cliente al tema que está buscando. Con lo cual la música a partir de la velocidad de transmisión y la capacidad de transmisión rápida de 3G ha permitido que sea uno de los servicios que más se han desarrollado. Nosotros en juegos tenemos una tradición de éxitos, inclusive previa a 3G, a lo que es 2G, con la descarga en nuestro portal de contenidos Ideas Claro, en donde tenemos la mayor cartera de desarrolladores de juegos en el mercado y somos muy exitosos. Nuestros clientes consumen muchos juegos y eso se ha potenciado con 3G a partir de juegos que permiten la interacción. No solo el jugar, vas a estar jugando en tu terminal, sino que permite algún juego en simultaneidad a partir de la latencia que te permite la red de tercera generación. Con lo cual los juegos estaban muy desarrollados, era un producto muy exitoso. 3G permitió empezar a potenciar esos juegos, a que los juegos tengan mayor tamaño, que sean juegos más completos, pero que también permitan la interactividad entre varios jugadores. Nosotros tenemos una base de clientes básicamente corporativos que hemos desarrollado a través de partners, de socios estratégicos, muy importante que usan un dispositivo con un chip de Claro. Esos dispositivos, que probablemente ni siquiera los clientes lo conozcamos, yo soy usuario de alguna de esas compañías de localización vehicular, tienen un dispositivo de Claro que actúa informando la posición a través de lo que se llama el CEL ID, es decir, la capilaridad de celdas que tiene Claro, o dispositivos GPRS que utilizan la red de datos de Claro para transmitir posicionamiento. Creemos que ese es el primer estadio y que va a seguir profundizándose, en el que se van a desarrollar los negocios de geolocalización, como denominamos internamente, o de localización vehicular o de personas, pero estamos ya pensando en el desarrollo y en la implementación de productos para el mercado masivo, que permitan utilizar servicios de localización a clientes consumer, no solo corporativos. Con eso queremos ir muy despacio, queremos ser muy cuidadosos en el producto, y sobre todo en la privacidad de los clientes. Vimos que experiencias que han intentado llegar al mercado masivo se encuentran en algunas oportunidades con rechazos de los clientes, porque tienen cierta percepción de lo que un servicio de localización significa. Así que estamos trabajando en una plataforma que nos garantice estabilidad, que le brinda al cliente un servicio satisfactorio, pero que a su vez reúna las condiciones de privacidad que el cliente quiere tener.